Representantes de todas las regiones del país llegaron hasta Talcahuano para participar en el torneo nacional de Cueca Chora en su versión 2015. En total 14 parejas buscan coronarse como campeones de este evento. El campeonato hoy día busca elegir a la pareja más representativa de la Cueca Chora, esa cueca de los puertos que es propia de la gente de Talcahuano. Eso vamos a elegir durante este evento a la mejor pareja de todo Chile que se va a coronar como tal. Hay 14 parejas en competencia, vienen desde Arica a Magallanes, más Talcahuano por derecho propio.